El Departamento de Estado de los Estados Unidos demandó al gobierno de Daniel Ortega liberal a lo inmediato a la aspirante presidencial opositora Cristiana Chamorro, de quien aseguran es víctima de una acusación política donde una jueza la inhabilitó para ocupar algún cargo público, en un proceso señalado de ilegalidades. Estados Unidos pide al gobierno de Nicaragua que libere de inmediato a la líder opositora Cristiana Chamorro y a sus dos colegas de la recientemente clausurada Fundación Violeta. Su detención por cargos falsos es un abuso de sus derechos y representa un asalto a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar elecciones libres y justas, señala el comunicado de la oficina de Anthony Blinken. Estados Unidos señala que las condiciones actuales de represión y exclusión no son compatibles con un panorama de elecciones. Indica que la región y la comunidad internacional deben unirse al pueblo de Nicaragua en apoyo al derecho a elegir libremente a su gobierno. El Departamento de Estado señala que el arresto de Chamorro se produce en medio de implacables ataques contra candidatos presidenciales que están en favor de la democracia, así como también medios independientes. El régimen de Ortega se ha comprometido a prohibir la participación de la señora Chamorro en las elecciones de noviembre y en mayo canceló sin fundamento el estatus legal de dos partidos políticos de oposición. En lugar de implementar las reformas electorales antes de la fecha límite de mayo establecida por la Organización de Estados Americanos, el presidente ha instituido más restricciones y ha reducido la transparencia electoral, exprese el comunicado del Departamento de Estado. Marcos Medina, Noticias 12.